...están escuchando, y como mañana vengan, volveremos todavía más. Anoche fuimos a apagar un contenedor en la calle Bárbara de Plananza. Estaba el fuego muy desarrollado, y peligraba un coche que estaba pegado al contenedor, unas oficinas con unas ventanas en las que había gente trabajando, y la calle llena de humo. Cuando llegamos al siniestro, nosotros normalmente dejamos atrás el contenedor para poder trabajar con nuestros pronto socorros, como hacemos normalmente. Una salida común en nosotros. Les pedimos por favor que retiren un poquito sus jurgones hacia arriba, porque los obstaculizaba para trabajar. Los retiran, y entonces empezamos a trabajar con normalidad. En la calle no había manifestantes, ni había altercados, ni nada. Estábamos nosotros tranquilamente, y la UIP. Acto seguido, me vienen por detrás a mí la espalda, y me increpan, dándome en el hombro y la espalda, oye tú, quita el mangaje, la manguera esa de ahí, que tenemos que pasar, venga, fuera, ya. Entonces yo me doy la vuelta, y les digo que por favor, si son tan amables, que en dos minutos que estemos trabajando, enseguida terminamos. Si son tan amables, por favor, de esperarse. Inmediatamente viene, si no recuerdo mal, el subinspector de ellos, y ya viene increpándome, empujándome, insultándome, diciendo palabras malsonantes, y ya pidiéndome documentación, y diciéndome que voy detenido. Porque quería pasar por encima del mangaje. La calle Bárbara de Braganza es bastante ancha, y una de dos, o por la izquierda del vehículo, podían pasar una a una sus pulmones tranquilamente, no tenían necesidad ni siquiera de hablar con nosotros, o dos, que es lo que hicieron después, cuando detienen al compañero, dar la vuelta sobre sí mismo, porque en la calle no había tráfico, y se retiran. Pero era que, por su voluntad y por narices, tenía que pasar por encima de nuestro mangaje, cuando estábamos nosotros interviniendo, atacando a fuego. ¿Pero hubo un poco de enfrentamiento entre tu compañero y el agente? El primer detonante, el primer agresor, que es a mí completamente, es el subinspector de ellos. Nosotros estamos hablando, estamos muy tranquilos, con toda educación del mundo, y es el primero que nos tutea, nos falta respeto, se salta el cordón nuestro, y nos obliga a terminar nuestro trabajo, y nuestra función, no nos deja desarrollar nuestro trabajo. Se meten en nuestro trabajo. Que no solamente por seguridad del ciudadano, sino por su propia seguridad también. Porque si mañana sucede lo mismo, que explotó un aerosol en un contenedor que es común, o se engancha uno de sus furgones, de qué es la posibilidad, de bomberos o de policía. Entiendo, si no estoy equivocado, entiendo que nuestras funciones apagan los siniestros, y estábamos en ese momento interviniendo. Había dos bomberos atacando al contenedor, y el cuerpo de bomba dando presión al mangaje. Y había sitio de sobra para pasar su vehículo. Y ellos ni pusieron sus sirenas, ni pusieron sus luces, ni nada de nada. Simplemente el primer contacto que tienen nosotros es ella, empujándonos, insultándonos, y con contacto físico y todo. Eso es lo que nos sucedió. Hordas de jóvenes huyen en desbandada, educa con violencia y la violencia está justificada. Doblo nada, la caseta quemada, otra pintada, han tirado la alambrada. No les hacen sombra, paralizan tu obra, como un delincuente cobra, porque el policía se sobra. Demonios con porra y sin compasión, aquí no vale el jaque mate si lo haces con un peón. Son peleas de gallos, y callos en las manos de llevarse palos, las mismas que están levantando este país. No mires al cielo, en Burgos es gris, no mires la mierda que Horaca come a este país. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Soy consecuente, no delincuente, atente a gente, la gente piensa pagarte con el mismo billete. La mecha se entiende si las pillas en caliente, Y sois uno para veinte Destra perro y las dos caras de tu moneda La bonita y la fea, el boni bueno es el que te arrea Con el agua hasta el cuello y subiendo la marea Un alcalde no hizo la tarea, sino el paripé Por tal perro hizo que ese poli te pasé Dijo que eran terroristas y eran gente de a pie Y es de guerra, cortar como la hoja de una sierra Aguantar las arremetidas de esta sociedad tan perra Solo por dinero, solo por poder Hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder Hoy también van a volverte a detener Solo por dinero, solo por poder Hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder Hoy también van a volverte a detener Cuando el gobierno no obtiene lo que quiere del pueblo Y el pueblo se revela, saca a los perros de azul Y armados hasta los dientes La fuerza bruta aplicada a su propia gente Polis con la mano larga y cortos de mente arremeten La ley les ampara ¿Quién es el delincuente? ¿Quién se tapa la cara? Si tu vecino es nacional Voy a que ayer te machacara Ayer cuando mujeres, hombres, ancianos y jóvenes No dieron su brazo a torcer El coraje hace tirar por la ventana un váter Hace un coche arder o rompe un escaparate No pasamos por el aro si no estamos de acuerdo Ellos golpean a los que les pagan el sueldo No muerdas la mano que te da de comer Nunca olvides que a ti también te pueden joder El que maneja los hilos, el que tiene el poder Lo ve en la tele, por aquí no se deja caer Solo por dinero, solo por poder Solo por dinero, solo para joder Solo por dinero, solo por poder Hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder Hoy también van a volverte a detener Solo por dinero, solo por poder Hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder Hoy también van a volverte a detener Hola, Would you like the structure of the cheese ¡Gracias!